muy pero que muy buena querida comunidad el día de hoy vamos a hablar de cómo se liga de cómo se relaciona uno aquí en españa en madrid cómo se se consigue pues salir con una chica salir con un chico cómo se consigue establecer una relación amorosa o sea más allá de la amistad y de tal pues ligar que está difícil es ligar aquí en españa que tan fácil es que está que tanta dificultad uno puede conseguir a la hora de pues relacionarse de manera íntima o sea llegar a una relación con alguien porque una cosa es follarse a tirar y tal otra cosa es una relación serie y la cosa cambia por completo y aunque no lo creas y aunque parezca diferente aquí hasta eso es distinto cómo se relaciona uno aquí con las personas como uno interactúa como uno liga como uno coquetea como uno pues aborda a una chica es diferente completamente diferente y de eso vamos a hablar hoy quédate que empezamos primero que nada quería comunidad como siempre te repite como siempre te reitero es imprescindible imperiosamente necesario que te me suscribas al canal porque muchísima gente ve el vídeo del contenido y no se suscriba al canal aquí te dejo lo que te suscribas recuerda que tienes que activar la campanita está al lado del botón rojo donde dice activar todas para que youtube te avise cada de su nuevo contenido de este canal y de cualquier canal que te guste también te presentes que estoy en todas las redes sociales en todas tal comparte aquí en pantalla con estos logos vale arroba una alternativa 1 arroba gregorif con doble f también ten presente que tenemos una página web en la cual te podemos disipar todas las dudas que tengas despejarte de todo las incógnitas de todas las lagunas que puedas tener en tu mente con respecto a españa con respecto a emigrar con respecto a cómo funciona las cosas aquí con respecto a detalles que no hablan en las redes sociales y eso es a través de gregorif.com usted se mete allí escoge la opción de 15 minutos 30 minutos o la opción express para atenderle de una y obviamente eso tiene un costo porque obviamente nadie vive del aire aquí todo tiene un costo también ten presente que tenemos un grupo de telegram completamente gratis te dejo la opción también tenemos uno pago recuerda que el telegram es gratis cuando algo es gratis el producto eres tú ahí somos unos seis mil y pico de usuarios donde pues interactuamos intercambiamos opciones pero tiene restricciones se cierra de vez en cuando no se puede mandar enlaces no se puede mandar pues teléfonos hay ciertas limitaciones porque obviamente es gratis el otro si tienes que dejar tu aporte aquí en patro son tres dolaritos de nada y se te agrega al instante pero ten presente que eso no es para asesorías ni para consultas es es única y exclusivamente para intercambiar experiencias ligar aquí en españa o sea salir con una chica salir con un chico obviamente querida comunidad esto no es un secreto de todos las mujeres lo tienen supremamente más fácil siempre la mujer lo tiene siempre más fácil que el hombre porque no tiene más fácil porque existe encima eres bonita pues eres atractiva estás buena créeme que todo se te va a poner pues fácil y no sea en bandeja de plata si incluso no eres tan guapa y bueno y tienes un cuerpito más o menos igual se te facilita pero ya si eres muy fea y encima estás conectada pues ahí se complica la cosa pero siempre es mucho más fácil ligar si eres mujer en el caso si eres extranjero porque normalmente a los hombres se les complica muchísimo más relacionarse porque quiero funciona como funciona ya aquí hay muchas diferencias culturales y muchos choques culturales y creen eso en el día a día se nota y mucho aquí ese mito de que yo voy a venir aquí que voy a conseguir un español o una española y tal querido mí eso era hace 20 años al día de hoy la gran mayoría de los extranjeros los latinos sobre todo somos prácticamente invisibles para las españolas porque porque un puñado de latinos y noche aquí vaina vino de la ojo del patio y pues si tú no estudias en el instituto no conoces a la gente desde primaria estudias así difícilmente te dejan entrar porque el español es un poquito cerrado y sectario no es que no te va a hablar ni te va a tratar feo no eso no pero si te va a mantener como quien dice tú allá y yo aquí te dice hola te saluda y tal pero siempre pues como quien dice con su espacio no no intima contigo o sea no estoy hablando de todos obviamente que no pero si la gran mayoría es difícil pues tener una relación más allá de algo pasajero algo serio es difícil tenerlo entre latinos y europeos en el caso de españa no es imposible porque obviamente no lo es pero sí es verdad que las las diferencias culturales las diferencias las costumbres los estereotipos eso se dificulta porque no es tan fácil abordarle a una española a como se le aborda una latina lo o sea no 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 es tan sencillo el cómo pretender una chica aquí a cómo se pretende allá porque obviamente tienen gustos y formatos distintos les incomoda algunas cosas que de venta las latinas no les incomoda entonces funcionan diferentes por ejemplo para que la gente no se me pierda y no se haga lagunas mentales usted sale con un español y tengo puesta escribiendo la carrera tu mensaje y tal eso es acoso en cámara latina le gusta tú le estás siendo cada rato y ella y tú ya comiste si ya comiste y donde estás aquí estoy y ya fuiste si ya fui ya vine y tal a la española no le guste esa baila en la villa habrá una que otra que sí pero a la gran mayoría no le gusta entonces ahí empezamos los chocos porque porque no funciona así por ejemplo una española fue ya contigo tira contigo que pase mujer tuya ni que estudian y que ni que ya tienen una relación y mucho latino confunde malinterpreta las cosas pero en estos días estaba rumbeando por allá por la zona y había una paisana se reconoce en alego porque el estilo suelen ser guapas y echamos una bailadita el otro pan ahí y bailó con un carajo no sé qué país era y el bicho bueno intenso estaba ahí encima de porque la cara no baila con nadie pues vale después bailó conmigo pues los demás vieron cómo crean esta baila y el carajo se puso de la colacha y el bicho parecía bueno bueno una espinilla en el culo o sea el bicho una intensidad hermano y entonces yo me reí y le decía agarra tu regalito ahí tiene tu tu loto porque así se ponen muchos tipos se ponen intensos fastidiosos pesados y por esa razón es que mucha española le saca el culo le saca el cuerpo a los latinos porque después están una pesadilla humana están ahí ven que aparecen una garrapata de mano y eso aquí funciona diferente los hombres igual aquí los hombres españoles no son tan intensos como los latinos que están ahí con el fastidio y es cada rato y los españoles son sus tiempos a su bomba suele ser también muy lupetes o sea no es como el latino que se espera por ti y está detrás tú y se aguanta todo tuyo aquí el español sea su postil sea su sabe su tiempo el hecho no es que vamos a follar y el hecho desesperado no es que es muy tarde nada que ver con la mentalidad nuestra latina que es un latino más follar el bicho no ha terminado decirlo cuando juegas sale corriendo vaya no que funciona diferente el tema de las prioridades por ejemplo nosotros los latinos entre latinos este dejamos hacer que estamos haciendo para salir con el culo sale contando el español agarra por ejemplo y si tiene una cita contigo tal día sea cita tal día si va a salir con sus amigos sale con sus amigos primero o sea antepone a los amigos antes de un culo una relación porque aquí ven la amistad de otra manera aquí ven los amigos de otra manera es más con decirte que aquí el español si se ve que se está enamorando pues yo dicen a mí me estoy pillando vamos a hacerlo hasta aquí porque no no quiero sufrir pero que entre nosotros sería totalmente absurdo si estamos enamorando no pues bien no vamos avanzando no entre ellos pues me estoy enamorando no ya no quiero tener más nada contigo porque me estoy enamorando y no quiero sufrir así que dejemos la también algo completamente incongruente pero así funciona que le vamos a hacer son culturas distintas igual que el tema de tener hijos aquí no se tiene hijos a la ligera con cualquiera tipo de suramérica por supuesto antes que venga a decir algún tonto cualquier estupidez por supuesto que hay excepciones pero es la minoría por si ya estás aquí en españo no estás aquí no se ven adolescentes embarazadas que tú no ve chamitas de 12 13 años 14 18 20 años con niños ni impregno aquí es supremamente raro ver eso y eso tiene una explicación porque aquí se habla libremente de sexo se habla libremente de la sexualidad se habla libremente pues de collar de mirar no se está con esa estupidez de que hay no lo digas huevo no digas cuca no digas teta no digas culo el juego les tiene miedo al huevo no a quien él tiene el huevo el huevo es libre y el que lo quiera agarrar es así que aquí no está con esa mariquera no me hables del juego porque no sé mi trauma no y aquí tú no ves a nadie apreñado no ves a nadie mira yo veo mucha gente criticando de que no que en españa que hay demasiada la gente habla de sexo son muy groseros y tal es verdad la gente habla muy tal cual prefiero que sea así a que sea muy porque con educación que todo sea bonito ay que dios quiere que te bendiga y todo el mundo preñado todo el mundo jodido todo el mundo tal y aquí eso también funciona diferente aquí no vas a tener un muchacho con una chama española acabando de conocerlo eso olvídate eso pasó en su momento hace 20 años y por esa razón es que somos tan mal vistos los latinos los hombres con respecto a las españolas porque mucho llegó en amor a las pobres muchachitas las abandonaron y entonces muchas como que huy no pero las amiguitas que están pasando trabajo pasando roncha los familiares y tal y por eso es que tenemos esa tan mala prensa y tan mala pues imagen con las españolas y son prácticamente invisibles a menos que hacías aquí un adonis y un papacito un tipo normal tipo yo que soy medio gordito así con cara latina le gustan así para que no me gustan palo es cuestión de aquí en españa eso es la parte bonita aquí en españa no existen esas dobles morales esas esas morales múltiples múltiples de que yo me estresa no te dicen joder tengo unas ganas de follar que estoy que me fue yo tengo para las paredes la tipo no está con tontería te lo dice y se lo dice y no pasa nada nadie se horroriza nadie se espanta nadie se escandaliza no nadie pasa o sea no hay ese problema y a ti no agarra y simplemente tiene la misma libertad que tienes tú cuando tú tienes una relación ya la cosa acá entonces a veces le cuesta mucho a los latinos a los hombres a abordar a las mujeres porque de repente las quieren abordar como abordan a la latina que si comprándole cosas que si siendo demasiado meloso y no hay mamita mi amor cielito mamacita no aquí a la grama de los muertos no le gusta que les palaguen tanto porque les incomoda con decirte que yo a veces soy un poco directo y las mujeres pues se espantan por tu pie de culo de una vez y dos y quería que nos fuéramos a una fiesta aquí quisiéramos un paseo nos diéramos aquí todos los los preámbulos y todos los rodeos del planeta para tirar no hija no aquí no funciona así aquí funciona de otra manera igual que el caso de las chicas las chicas que están queriendo salir con los españoles no se asusten cuando el español le digo no ya que ahora se fue de aquí porque es que si funciona aquí así como dice un refrán que no se va no se fue pero es que si te pones a pensar con un chico vamos a poner y sales con el chico un mes dos meses tres meses saliste a la que bonita no sé qué y llega el momento del asunto sexual que tenemos que tratar y no te gusta el tipo de salen con un frito chico con las chamas de salen con un bacalao de las piernas y esa cucharadita como le dice esto se llama con chamas la parte de la cuca o no te gusta como tiene no te gustó como te la mamó el o te la mamá antes tú vamos no te gustó el intercambio sexual o sea no hubo no hubo un corretazo no hubo un cortocircuito o sea no había unos colores pelados vamos no te gustó has perdido tres meses de tu vida con esa persona porque créanme si no hay una conexión sexual si no hay un contacto empezando eso es una vista si no hay ese smr que tienen que ser sabes ese no sé qué que se tiene de primeras créanme y la otra es pintar o montarte una farsa con respecto al eso es un grosso error que comete muchísima gente tanto hombres como mujeres que quieren ligar con este o con aquella a mí me gusta leer si a mí me encanta no no me gusta el tequila ufa mil tequila a mí me encantaba la ufa me bailar me levanto todos los días bailando no te caigas a mentiras porque luego la mentira de las patas cosas cuando luego vamos a bailar que no te gusta de la teladilla pero te leíste el libro este cual libro sí que la dj yo no sé que eso yo lo uso para posar la paz no a mí me gusta tirar a mí me gusta tirar y luego el bicho de menos super tiró y tú no eres tan tirona o el viceversa o el tipo de super tirón y no te gusta eso son cosas que la gente a veces miente casi todo el mundo miente cuando empieza una relación casi todo el mundo por no decir todo el mundo se pinta pues súper guay como se pinta súper chévere o todo el conflictivo 3 no sonó yo soy súper comprensivo tú eres generoso sí sí yo soy y luego en la vida real el bicho es un tacaño un celópata un tóxico un cabeza de huevo igual en gasto a las chicas en la vida real luego parece que estamos locas de mierda el consejo que un consejo para los chicos que quede que quede entre nosotros ya que estamos solos si la chica está loca por lo general son las que mejor tira mientras más loca mejor tira lo malo que para una relación seria ya que al psiquiatra tienes que ir al psicólogo porque están locas de bola locas en definitiva quería comunidad no existe un reglamento no existe un manual no existe un librito ni una normativa en la cual explique con detalle cómo ligar con este con aquel crean la conexión sexual que uno tiene con alguien que es lo primero que no tiene con una persona es casi que instantánea y eso da igual del país que usted sea usted llega tata la cosa es que uno la calle luego o ella la calle luego y siendo estupidez y siendo barbaridades porque yo conozco más de uno por ahí bueno el dicho es guapete tiene su corte y tal y eso es abrir la boca hermano y cagar asusta la muchacha entonces uno tiene que saber comportarse saber qué decir cuándo decir y dónde decir y no ser impertinente si usted por ejemplo quiere filtrar las chicas es muy fácil en el caso de latina es muy fácil filtrar a las chicas saber si vienen en un plan de chuleo de vivirte porque las latinas no se voy a ofender ninguna pero aquí tienen muy mala fama de ser vividora del que gusta el dinero que le tiene que pagar hasta el aire que tienes que invitarles todo y eso pues aquí no está muy bien visto porque obviamente eso parece que fueras una persona vividora y aprovechar si tú quieres salir con alguien de verdad pues no tienes que estar comprando pero en nuestras culturas latinas pues lastimosamente funciona así pero créanme que está mal visto eso de aquí que te compren que te inviten yo no soy o sea yo no soy partícipe ni comparto de estar comprando a nada hay que ser caballero si hay que invitar sí sí pero no estar aquí no es porque me parece mejor no gastarte más conmigo si tú ves que tienes que gastar más de la cuenta para que te pare en bola usted lo está enchuleando usted lo están viviendo si usted le está dando demasiadas largas para que le den culo para un besito fatal es porque ahí no hay nada que hacen lo que te están es cocinando a fuego lento así que de antemano te digo que si tienes que estar demasiado gastando demasiado comprando demasiado la chica en la chica no vale la pena esta chica anda pendiente de ver a quien le saca dinero y a quien le vive una forma fácil de filtrar ese tipo de cosas es película de una yo aplico esa no que tal no vamos a tirar no hasta luego la cara que no quiere tira contigo no quieren esa obviamente te va a dar largas te va a marear te va a decir tal porque obviamente esa es la forma de marear los tipos eso tenga lo claro las chicas repito las chicas no tienen supremamente más fácil las chicas llegan por tinder usted que es latino metas en tinder para ver quién coño le va a hacer más nadie la gorda la fea nadie más le va a hacer más ahí no hay vida ahí tienen vida son las mujeres las mujeres lo tienen supremamente más fácil en todos los ámbitos a la hora de emigrar tanto para relacionarse tanto para ligar tanto para conseguir trabajo tanto para escalar socialmente no tienen supremamente fácil porque la mayoría de estos países son machistas y pues la mujer pues tiene prioridad y si eres guapa y eres linda estás buena pues ya ni te cuento se te hace la vida supremamente más fácil por ejemplo si tú vas le preguntas a una chama que está súper buena y súper linda hay que te parece españa hay que ser maravillosa esto es hermoso esto es tan claro de hola hijas no estás buena y linda y todo no te quiere coger ay a mi ligar ha sido muy fácil de bola te sientas ahí ya está pregúntale una chama normalita negrita morenita tirando a feita a ver si le parece exactamente igual que a la otra y verás que no es así igual a los chicos y le pregunto a un chico que tiene pinta español es alto y es corpulento te va a decir que no es maravilloso que esto es espectacular que esto es el paraíso es terrenal pero pregúntale a unos chaparritos morenitos con pintas y en diez hito medio gordito para ver si te va a decir lo mismo entonces recuerda que siempre depende a quién le preguntes eso es como como cuando no esté qué tal te va a ti en la vida qué te parece a ti españa depende a quién le preguntes porque obviamente los factores de belleza de aspecto de dinero cambia porque tú puedes ser mucha parte muy feito pero si tienes dinero ahí empiezas a ser guapo de repente a mí ves esas son las cosas que a veces la gente no toca mucha gente aquí en internet le encanta estar pintando fantasías y estupideces de que hay todos somos iguales que la oportunidad para todo eso es mentira aquí ni somos iguales ni nada se parecen a las redes sociales engañan mucho mucha gente se deja llevar por las redes sociales que la vida perfecta de eso pero no sufrimiento no se entiende sube las redes tú no subes en la red cuando estás mamando cuando está jodido no suba la red no estás bien cuando estás en sitios guay y ah bueno ligar por las redes a lo que le gusta ligar por las redes y ve a chicas mira consejo para los hombres para que sepas si tú ves a una chica en instagram y ves que está que está en muchos sitios viajando y con comidas y tal y sólo sale ella crea que usted quiera gastarse un poco plata en esa charla porque porque lastimosamente eso habla de uno mismo si tú ves que estás presumiendo mucho de dinero de viaje de sitio de comida y tal es porque de dónde sale el dinero para pagar todo eso resumiendo querida comunidad resumiendo querido mío que la mayoría que me ven son hombres y resumiendo porque cada vez son más chicas la que me ven y bienvenida todas las chicas al canal porque de verdad que no es que yo trato de hablar feo ni hablar nada hablo la realidad y por eso me gustaría que muchas mujeres vengan para acá a cambiar esa matriz opinión que tienen sobre ellas y las mujeres lastimosamente latinas tienen fama de vividoras de chulas de oportunistas de cazafortunas y los padres de esos hombres pues no les gustan las mujeres latinas por eso mismo porque dicen esta viene aquí a ver que se busca que como se cuadra a ver cómo se resuelve y es normal es entendible y por eso es importante que dejemos de ser así que cambiemos esa conducta esa matriz esa esa ese dogma que nosotros mismos hemos creado igual los hombres los hombres no pueden venir para acá pendiente de ver a quien se chulea que se vive a quien preña no no porque si no seguiremos siendo invisibles para las españolas si tú quieres seguir siendo invisible para las españolas entonces sigue con tu mentalidad pendeja de venir a ver a quien vives aquí en chuleas y aquí la gente aprovecha créeme que no esa no es la mentalidad la mentalidad quiere venir integrarse a aportar ser parte de la solución ser parte de este sistema bonito precioso que es el bienestar social europeo y por supuesto saber integrarse no venir aquí a dañar la vida ninguna mujer ni venir a dañar de la vida ningún hombre ni a venir a dañar ningún matrimonio ni a venir a dañar ninguna relación no no se meta porque mira que las venezolanas se han ganado fama en casi todas partes que han ido de roba marido de destroza hogares de coñetas de familias y eso no es de gratis eso es porque han ido y se le meten por los ojos a los títulos y eso no se hace o sea yo sé que muchas paisares están buenas igual que las colombianas están bien buenas y bueno se gana su fama de casa la forma vale espero que te gustó el vídeo precio de tu agrado aprovechando que era el día los enamorados y aprovechando que poco a poco estamos saliendo de la bendita pandemia deja tu like bien grande si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí deja tu opinión qué opinas tú de ligar aquí en españa qué opinas tú de qué tan fácil es qué tan difícil es no es imposible simplemente son diferencias culturales y hay que saber abordar no hay que ser intenso no hay que ser fastidioso si tú ves que no te responden los mensajes pues no insistas no quieren nada contigo entienden si tú ves que no te responden los mensajes no hay feedback no hay una interacción es que no quieren nada contigo hija mía hijo mío eso es así de simple y eso es universal eso es internacional la persona hombre mujer que te sale con el cuento es que no tengo tiempo es que no tengo es que no quieren nada contigo así es y si usted quiere algo saca tiempo si no estoy ocupado no tengo tiempo estoy me estoy cortando las uñas me estoy sacando las cejas no sé estoy ocupado y te va a sacar el culo entiende lo que pasa es que bueno por educación la gente pues aunque en ese sentido también me gusta más las españolas y los españoles que te lo dicen directamente mira sabes que no me intereses igual la chica mire sabes que no le pide el teléfono una chica española y te dice mira tengo novio y tú no prefiero gracias amigo para que me digo un coño eso es otra cosa que llamando la española no te recibe una copa si no quiere nada contigo no te da el teléfono si no quiere nada contigo está bien para qué le vas a el teléfono un tipo si tú luego no me va a contestar para que le vas a recibir una copa un tipo si tú no quieres nada con él esas son cosas que tres que maduras si usted no quiere nada con ese tipo no le esté dando el teléfono no le esté dando pie no le esté aceptando invitaciones no le esté aceptando copa no le esté aceptando un coño porque entonces ahí es donde vienen los malos entendido y en el caso de los hombres si tú ves insiste 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 se llama acoso desde está acosando a la mujer eso es muy feo y los latinos tenemos fama de acosadores ahí acosando a las pipas entonces no está acosando a nadie si quieren algo con ustedes tiene que ser mutuo un interés mutuo que haya feedback esa tontería de las latinas de que hay hacerse de rogar que me ruegue que me sale bola que me insista esas son conductas muy infantiles que deben madurar porque esto tiene que ser mucho si tú me gustas y yo te gustó y no estamos los dos pues nos hablábamos que damos como la forma de vernos pero si yo no te gustó pues no me tengas ahí rogándote porque entonces si me entiendo eso también hay que madurarlo y entender que aquí en europa funciona de otra manera ya sabes estoy en todas las redes sociales si te gusta gregorif ya sabes estoy en mí está en mí está en este que está aquí no me vayas a escribir para pedir mi asesoría y pedíme nada de eso porque eso es a través de la página web recuérdalo bien si quieres ser mi amigo quieres hablar conmigo estupendo bienvenida a todas las amistades tanto de hombres como de mujer pero si quiere asesoría recuerda que a través de la página web no me importa nada yo vivo en la playa mientras tú trabajas